¿Qué bueno? ¿O qué malo? Ya lo sabremos. ¿Qué se federalizó el sistema de salud en el país? Que todos los mexicanos cuenten con atención médica, con medicamentos, de manera gratuita. En el caso de Sonora urge una intervención en el nuevo hospital de especialidades, porque hay serios, muy serios problemas. El gobernador Alfonso Durazo ha presumido cada vez que puede que ese hospital tan bonito no tiene caja registradora. Se construyó un hospital general de salud en la capital del estado, en Hermosillo, con una inversión de 2.200 millones de pesos. Tiene cualquier servicio imaginable en cualquier hospital del sector privado. Pero lo más importante, como ya lo dijo nuestro presidente, no van a encontrar ustedes una sala caja registradora. No van a encontrar ustedes una sola ventanilla de cobro. Lo que no dice es que tampoco tiene medicinas, incluso insumos básicos. Y los reportes ciudadanos de malos tratos, negligencias, se siguen acumulando. Con decirle que en ocasiones no hay ni papel de baño, ni agua. Y ni qué decir, de los familiares de pacientes foráneos que duermen en la banqueta, de algunos hasta tienen que hacer sus necesidades en la calle. El problema es que las decisiones sobre ese gran hospital y otros más, que el gobierno del estado donó a la federación, ahora las tomará un burócrata chilango sentado en un bonito escritorio. Entonces, ¿será bueno o será malo? Ya lo veremos. Saludos.